Por supuesto. Listo. Voy a compartir pantalla. Ya. ¿Tú me dices si se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Se ve mi cursor también? También, sí. Ya, perfecto. La mosca roja. Ya, pues bueno, muchas gracias por la oportunidad. Este va a ser un seminario un poco distinto a lo que he hecho antes, que se han tratado como anteriormente, ha sido siempre como de un ámbito tal vez muy científico. Este seminario es justamente como un poco la otra cara de la moneda. ¿Cómo llevamos un proyecto que tiene muchos componentes científicos? Porque, por supuesto que tiene investigación, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo llevamos a producción, como dicen, al mundo real? Que es algo donde yo no soy un experto, para nada, sino que lo que quiero un poco es compartir cuál ha sido mi experiencia, mi trayecto, y en realidad la experiencia de todos en el grupo FUSA, que alcancé a ver ahí cuando me entré, que estaba Víctor Poblete, Víctor Vargas, creo que Diego también, todos, Diego Espejo, todos que participan en el grupo de redes neuronales del proyecto FUSA. ¿Y Rodi también estará por aquí? Rodi también, perfecto. Estamos todos, entonces. Tengo Santos en la corte. Los palos blancos que me van a hacer las preguntas fáciles. Ya, démosle nomás. Entonces, contenidos, hay una primera parte de la presentación donde quisiera hablar de FUSA en sí, porque, bueno, es importante introducir el contexto de qué se trata este proyecto, por qué necesita este proyecto Machine Learning, y también no voy a asumir que todos saben lo que es una red neuronal artificial, así que voy a explicar brevemente, y muy por encima lo que son, y cómo las podemos usar en este caso particular de FUSA. Después, ya voy a ir a este tema que estaba comentando recién de cómo llevar a producción un proyecto que involucra Machine Learning. Y ahí vamos a ver algunos conceptos de lo que hoy en día se denomina ML Ops, que tal vez alguno lo haya escuchado, tal vez no, pero tal vez si no ha escuchado eso, tal vez ha escuchado Dev Ops, y ML Ops es como una especie de transición o aplicación de las buenas prácticas de Dev Ops hacia el mundo de Machine Learning. Y eso lo voy a mostrar, por supuesto, en un contexto de cómo lo hemos hecho en FUSA, pero también para otros proyectos en general, porque voy a hablar de herramientas también, que pueden aplicarse fácilmente en proyectos donde ni siquiera hay redes neuronales, hay otros algoritmos de Machine Learning, por ejemplo. No todo es precisamente para redes neuronales. Y después algunos, bueno, un par de slides sobre trabajo futuro, lo que nos falta todavía por hacer en FUSA, porque voy a hablar de muchas herramientas que ni siquiera las hemos implementado todas, algunas las tenemos vistas nomás. Así que voy a hablar un poco del trabajo futuro, desafío futuro, y también ahí hay otros temas interesantes que podríamos discutir también al respecto. Entonces, lo más básico, el contexto, ¿qué es FUSA? Entonces, FUSA es un proyecto FONDEF que está liderado por Enrique Suárez, donde estoy participando yo, Matié, y los colegas que ya mencioné antes. Como dije, es un FONDEF IDEA, entonces es un proyecto que si bien tiene un componente de innovación, desarrollo también científico, o sea, es un proyecto de hecho que una de sus características, o que yo resalto, es que involucra la contratación de un postdoc para que realice labores de investigación. Entonces, es un proyecto que tiene altamente, es altamente científico, pero a la vez también tiene relación con empresas. Entonces, este desarrollo, esta investigación que vamos a hacer, la idea es ponerla, como yo decía, en producción, al servicio de empresas, ministerios, etc. En este caso particular, justamente uno de los colaboradores es el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, ¿qué es FUSA en sí? Es un sistema integrado de análisis de fuentes sonoras ambientales. Entonces, como más de alguno habrá escuchado, una de las cosas que se fiscalizan, por ejemplo, que fiscaliza el Ministerio del Medio Ambiente, es el ruido. Y con buena razón, porque si el ruido excede a un cierto nivel, provoca molestia y puede provocar daños incluso a la salud de las personas. Y eso típicamente se visualiza como está aquí arriba. Esto es lo que se conoce como un mapa de ruido. Esto está copy-paste de esta publicación de Enrique Suárez y Jorge Arenas, que también son colegas, también participan de FUSA. Entonces, esto es un mapa de ruido que indica, el colorcito en este caso es como los decibeles, o sea, la potencia del sonido, cómo se distribuye en Valdivia. Esto es un mapa de Valdivia, eso no lo había dicho. Está la Isla Teja, aquí está el río, por ahí están las ánimas, aquí arriba, aquí está el centro, y aquí estaríamos si ya todo hubiera vuelto a la presencialidad. Y se puede ver, por supuesto, hay algunas cosas que se notan claramente, hay algunas como arterias de la ciudad, que son sumamente ruidosas, por aquí está Picarte, por ejemplo, entre otras. Pero, ciertamente, de hecho, algo a lo que han transicionado países más desarrollados que nosotros, es que simplemente el decibel, o la potencia de este ruido, no es suficiente. No es suficiente para hacer políticas, y no es suficiente para hacer estudios. También es importante el origen, y más el origen me refiero a, como puse aquí, la categoría de los eventos sonoros, la clase de los eventos sonoros, y ya estamos hablando como medio de lenguaje machine learning. O sea, es un sonido que proviene de una máquina, proviene de una persona, proviene de un animal. Entonces, todo eso, el origen, la categoría, la clase, eso es sumamente importante también saberlo. Pero es bastante más difícil, porque ya no significa, o sea, estas mediciones usualmente se hacen con un sonómetro, que convierte la presión sonora en los decibeles, etcétera, y así lo guarda, y arma este mapa. Significa que si queremos saber la categoría, ya nos estamos metiendo en un problema de reconocimiento de patrones, tenemos que tomar la señal de audio, procesarla con algún algoritmo, y poder clasificarla. Y eso es un problema, eso de libro, un problema de reconocimiento de patrones que se resuelve de buena manera hoy en día usando machine learning, y en particular, el estado del arte del procesamiento de audio, son las redes neuronales artificiales, ya sea en reconocimiento de voz, o en este caso, que es simplemente reconocimiento de eventos sonoros. Eso es lo que detectamos en nuestra investigación del estado del arte cuando habíamos empezado ya con el proyecto FUSA. Entonces, FUSA, bueno, no es solamente un sistema para clasificar audios, es como toda una plataforma que la idea es que ciudadanos y empresas puedan enviar sus audios, obtener la clasificación, que después el ministerio se pueda conectar y ver mapas como este, pero que no solamente sea presión sonora, sino que sea también el origen. Entonces, por aquí, por ejemplo, aquí hay consistentemente ruidos de construcción, por acá hay ruidos que tienen que ver con naturaleza, etcétera. Y ahí hay toda una parte como más social también de cómo influencia cada tipo de sonido al bienestar humano. Que ahí, bueno, yo no me meto tanto. Entonces, si tienen preguntas como de ese lado, tienen que hacerse las a Enrique y a Jorge. Si queremos clasificar, tenemos entonces primero que responder como, bueno, ¿qué vamos a clasificar? Y aquí, obviamente, nosotros no somos los primeros que estamos haciendo esto, estudiamos varias taxonomías de eventos sonoros urbanos y llegamos a algo parecido a esto que está acá. Esta no es la taxonomía completa porque si no me va a quedar la lámina más fea de lo que ya está. Pero básicamente es para mostrar que estamos trabajando con una taxonomía o de momento, porque todavía la considero preliminar, que estamos trabajando con una taxonomía que tiene como una jerarquía, como dos niveles. Primero, una clasificación más o menos gruesa, sonidos humanos, animales, ambientales, vehículos mecánicos y alertas. Tal vez los nombres todavía ni siquiera están tan adecuados porque, bueno, vehículo también es como algo mecánico, pero para nosotros algún vehículo es como algo mecánico que se mueve y este mecánico a secas es como el mecánico que está quieto. Esto podría ser como una persona que está como taladrando, picando el cemento, un sonido de impacto, una sierra, y esto es ya un auto, una moto, una camioneta, un bus, un avión, etc. Entonces, cada uno de estos después tiene subcategorías. Por supuesto, nuestra hipótesis es que podemos separarlo en estas categorías finas. Eso es algo que tenemos que probar, esa es como la parte científica de esto. Y, bueno, eso es lo que quería mostrar con respecto a esta taxonomía para tener una noción un poco de qué es lo que estamos clasificando o qué es lo que queremos clasificar. Antes de seguir, por supuesto, necesito introducir un poco el tema de las redes neuronales artificiales porque es el modelo que estamos ocupando. Entonces, a muy grandes rasgos, lo primero que habría que responder es qué es una neurona artificial. O sea, las neuronas no artificiales, las biológicas, están en nuestra cabeza. Las neuronas artificiales son un modelo matemático que se ve como el que está aquí arriba a la derecha, que es de los años 40 y es bastante antiguo, que se fijan, la puse aquí en contraste con una neurona biológica que tiene sus dendritas y su axón. Este también tiene sus dendritas, todos estos W, esos B, son parámetros que yo aprendo. Este es un algoritmo de Machine Learning, así que hay algo que estoy ajustando, aprendiendo, son estos parámetros que son los pesos sinápticos que me dicen qué tan importante es cada una de estas entradas y luego un axón que es simplemente un acumulador de todas esas cosas que llegan a la dendrita y una función que se llama entre comillas de activación que me dice a qué clase corresponde. Este modelo es un clasificador y un clasificador muy simple, solamente un plano que puede separar el espacio en dos. Eso entonces, la neurona artificial, ya pasaron varios años, mezcla como de clase de historia también, en 1970, alguien se le ocurrió que, o sea, bueno, todos se dieron cuenta de que esto es muy limitado y a alguien se le ocurrió que se pueden conectar varias neuronas y se puede formar lo que se conoce hoy en día como una red neuronal artificial, que es lo que está aquí abajo. Entonces, cada uno de estos puntitos es un modelo como el que está aquí arriba. Y eso le da la propiedad a este modelo de que ya puede hacer cualquier tipo de forma. o sea, si yo tengo infinito número de neuronas, de hecho, esto gana una propiedad que es la propiedad de aproximación universal. No hay nada, ningún tipo de superficie que no pueda separar, por compleja que sea. Entonces, ahí se puede ver que claramente hay un entregamiento de un modelo que es multicapa y claramente está aprendiendo una forma, está aprendiendo a separar dos conjuntos de datos con una forma que claramente ya no es una línea, sino que es una combinación una combinación de hiperplanos que al final forman una figura arbitraria. Entonces, este es un modelo bastante más complejo. Y aquí todavía estamos en los 70. Pasa el tiempo, están estos periodos donde la gente perdía interés en los modelos y una de las razones por las cuales perdían interés es que entrenar modelos profundos con muchos, eso profundo se refiere a que tiene muchas capas, era extremadamente difícil. Y eso cambió cuando llegaron estos dos señores que están aquí arriba, el primero que es todo este escenario donde estamos hoy en día de Big Data donde la data abunda imágenes de cualquier cosa o audios de cualquier cosa uno las encuentra en Google fácilmente. Entonces, ahora ya no tenemos el problema de antes que conseguir la data o encontrar suficiente data para entrenar un modelo profundo era muy difícil, ahora ya no. Por supuesto, ahí está entre comillas también porque uno puede ser más refinado y encontrar un problema difícil del cual todavía no hay datos pero es relativo a lo que había antes y luego está el segundo señor que está acá que es una GPU y este viene a representar la mayor disponibilidad de cómputo que hay hoy en día que también será un cuello de botella importante. El entrenamiento de estos modelos es lento, es costoso y mientras más grande el modelo peor todavía. entonces es gracias a la disponibilidad de datos y a la mayor potencia disponible potencia computacional me refiero es que ahora se pueden entrenar modelos más profundos. Entonces aquí hay un modelo una ResNet que tiene como 30 y tantas capas que estoy mostrando aquí que es de 2015 que este fue de hecho un modelo más o menos emblemático porque fue el primero que le ganó a la precisión humana en una competencia de reconocimiento de imágenes ImageNet eso fue en 2014 y así bueno han roto también otros récords en el entorno al audio también esto es un ejemplo acabo de dar un ejemplo con imágenes pero también ha pasado en audio y esto es lo que se conoce hoy en día como Deep Learning o sea concatenar capas y hacer un modelo extremadamente profundo y que tiene por supuesto ese lado como de la profundidad pero también tiene como paradigma lo que muestra la figura de aquí abajo que previamente lo que lo que se el flujo más o menos de Machine Learning era que tú tenías tus datos construías algún feature un atributo usando transformaciones ya funciones que que tú tú eres el encargado como de extraer la información a esta cosa y luego entrenabas un clasificador en cambio en este paradigma dicen no no tienes que hacer eso usa un modelo lo más profundo posible dale la data cruda y deja que aprenda entonces es como la caricatura un poco los dos extremos obviamente hoy en día todavía todavía puede ser útil usar features y todavía es útil una cosa no quita la otra y por último quería aprovechando de estos términos que voy a usar un poco más adelante cuando hable de modelos particulares para audio es que las redes neuronales hoy en día se han diversificado bastante y hay arquitecturas de redes neuronales ya entonces hay básicamente distintas arquitecturas para distintos problemas o distintos tipos de datos entonces la que estoy mostrando aquí arriba y abajo es una arquitectura que se llama de red convolucional y se llama así porque su operador más básico es una convolución eso es lo que está aquí mostrándose en azul entonces tenemos los datos que está como línea azul y hay un pequeño filtro que es este filtro naranjo que se desplaza y va haciendo multiplicación punto, punto y suma que eso es una convolución y produce una versión filtrada de esta información y eso puede ser en una dimensión en el dominio del tiempo esto podría ser una señal de audio de hecho o más más típicamente o más famoso podríamos decir el caso de las imágenes donde tenemos una convolución en dos dimensiones pero ambos son exactamente lo mismo entonces finalmente las neuronas que antes habíamos visto las neuronas que estaban completamente conectadas y que tenían esta estructura ahora las neuronas están aquí en estos cuadraditos naranjos y eso es lo que estamos aprendiendo estamos aprendiendo un filtro y la idea es que este filtro automáticamente descubre qué cosas hay que extraer del gato o de esta sinusoide para poder clasificarla como corresponde asimismo hay otras arquitecturas como redes recurrentes que tienen información de su pasado de su contexto pasado y hoy en día también las más famosas por su desempeño en problemas de NLP que son las arquitecturas de atención ya detección ahora de eventos sonoros pasemos a un poco más específico a este problema en particular de FUSA entonces nosotros tenemos algo como lo que está aquí que es una señal de audio entonces no sé quienes habrán tenido tal vez la experiencia de haber hecho esto pero un MP3 un WAV todos esos son señales de audio si uno los abre por ejemplo con un programa como Audacity lo que va a ver es una cosa así que es entonces amplitud en función del tiempo y siempre tienen esta como forma como este patrón o sea esa amplitud típicamente está entre entre menos uno y uno codificada con cierto bitrate a una cierta frecuencia más o menos estándar son bastante estándar esas cosas y aquí se puede ver que hay como eventos sonoros que están así como bien energéticos que están ocurriendo después hay un silencio después otro evento un silencio y así sucesivamente y esto entonces es una señal de audio y una representación muy típica que se ocupa por supuesto muchísimo antes que las redes neuronales existieran es esta representación que está acá que es un espectrograma a esta señal de audio uno puede calcularle una transformada de Fourier llevarla al dominio de la frecuencia hacer eso por instantes de tiempo uno por uno irlos pegando y así uno obtiene esto que está acá entonces estamos viendo una descomposición de la energía de esta señal en la frecuencia que ahora es el eje Y el eje vertical el color es la energía el eje vertical es la frecuencia y el eje horizontal es el tiempo al igual que lo que está arriba entonces esto nos está dando como una especie de imagen que nos dice que nos dice como las correlaciones tiempo-frecuencia que hay de energía de esta señal y así como este espectrograma existe hay muchísimas otras representaciones bidimensionales como imágenes de audio como podríamos llamarle como las que están aquí a la derecha espectrograma log-mail coeficientes MFCC cada uno de estos con distintas propiedades o diseñados para distintas cosas por ejemplo algunos están diseñados pensando como en el habla humana otros están pensados en conceptos más musicales como estos cromas y así sucesivamente entonces estas son señales de audio y sus representaciones más típicas y lo comento porque se ocupan bastante en audio entonces aquí ya estoy mostrando dos arquitecturas de redes neuronales que son para detectar eventos sonoros las señales de audio y sus representaciones ya las comenté entonces en detección de eventos sonoros el problema típicamente se divide en dos o que uno es este que se llama tagging etiquetado ya que es como la esta figura verde que está aquí la que tiene marco verde que tenemos un sistema que entra un audio y el sistema te dice trompeta o risa o alguien apretando teclas es como le pone le pone un tag o le pone una etiqueta a ese audio y puede ser un tag o varios tags ahí depende de cómo calibres tú o cómo configures tú el sistema después sound event detection es un problema un poco más complejo porque lo que tú le das es como un stream continuo de audio y esta cosa te dice te indica como presencia o ausencia de cada uno de estos eventos entonces tiene ya una cierta cantidad de eventos que está como esperando encontrar y de repente aquí aparece por ejemplo primero el habla después canta un pájaro al mismo tiempo pasa un auto después otro pajarito otra persona habla y así sucesivamente entonces esos son los dos tipos de problemas el tagging y el set o sound event detection y aquí hay una arquitectura a la izquierda que de hecho esta es la que estamos usando hoy en día que es de con etal 2019 que hace tagging y funciona esto es una idea de hecho que es bien interesante porque se puede extender a otras cosas distintas de audio el hecho es que tenemos un audio que está crudo y tenemos y que es esta waveform y tenemos aquí una representación que es este espectrograma y y lo y y algo que podría que de hecho que se hacía antes de esta arquitectura es que la forma de onda se le calculaba el espectrograma y eso se le hacía una convolución bidimensional y eso me daba mi predicción pero esta arquitectura tiene como dos dos patas básicamente una pata que trabaja sobre la forma de onda cruda y otra que trabaja sobre el espectrograma entonces esta es una como una arquitectura que podríamos decir que es bimodal tiene una bimodalidad y eso es interesante porque se puede llevar también a otros a otros problemas pues no necesariamente solamente al al problema del audio en todo problema donde tú tengas series de tiempo o algún tipo de datos y tengas varias representaciones no tienes por qué casarte con una puedes usar varias puedes usarlas todas al mismo tiempo y entregárselas todas a la red como una entrada distinta y dejar que la red aprenda a utilizar cuál es la que más le conviene de hecho yo había mencionado que típicamente como en este paradigma como que uno debería usar como lo de la izquierda nomás porque si tienes suficiente dato tú deberías poder aprender todo lo que hay en este espectrograma logmail pero la realidad es que entregarle el logmail ayuda bastante porque se entrena más rápido y porque es como que le estás poniendo un prior fuerte con arte y bien informativo de cómo se distribuye la energía de la señal entonces sí que ayuda esto entonces es una arquitectura que hace tagging que recibe el audio y devuelve una etiqueta ya una etiqueta como hasta acá para hacer set se necesita incorporar el dominio temporal entonces aquí tenemos un espectrograma y lo que ingresa a la red a esta red que está aquí a la derecha que es de Adabane 2017 es una ventana de ese espectrograma que se va como desplazando entonces esta ventana entra al modelo se hacen convoluciones bidimensionales eso entra después a una a una etapa que es recurrente entonces aquí esta la red tiene contexto recuerda lo que ha pasado antes ya en esta parte y luego se hace la clasificación y la clasificación en este caso es es como devolver simplemente presencia de cada uno de los eventos y de hecho esta es una arquitectura bien especial porque devuelve la presencia y con la presencia se puede calcular los instantes iniciales y finales pero también devuelve el tagging ya tiene como una segunda cabeza esta tiene dos patas y esta tiene dos cabezas entonces la primera cabeza te devuelve los instantes en que empieza y en que termina que se pueden calcular de la presencia de cada evento y la otra te devuelve el tag entonces puede resolver los dos problemas finalmente esas son redes neuronales que destaco de el extenso de la extensa revisión de literatura que hicimos de las más de las más importantes y de hecho esta la que está en medio es la que tenemos como en producción hoy en día ahora quería pasar ya más al mundo como del MLOps y hacer como una pequeña reflexión también sobre cómo se hace Machine Learning en la academia cómo se hace en el mundo real versus cómo se hace en el mundo real o cómo se debería hacer en el mundo real entonces lo que estoy mostrando aquí es como un pipeline de Machine Learning yo diría típico o al menos en mi experiencia típico de la academia tenemos una idea esa idea nos lleva a buscar datos por supuesto en esta etapa de los datos hay muchas otras cada una de estas etapas tiene muchas subetapas por ejemplo en datos hay que obtener los datos explorarlos limpiarlos etiquetarlos ya si tenemos suerte este este dato es como o sea los datos es simplemente un dataset que ya existe que está limpio que tiene etiquetas lo descargamos y listo si tenemos mala suerte tenemos que hacer todo esto luego de eso viene un modelamiento que significa que tenemos que escoger los features tenemos que escoger el modelo tenemos que tal vez ensamblar modelos todo ese tipo de cosas va aquí luego hay un entrenamiento que está representado aquí en esta como esta superficie de costo y un parámetro que se va moviendo hacia el mínimo por supuesto como se entrena cada modelo es muy distinto esto es solamente representativo tal vez de los que se entrenan con gradiente descendente luego del entrenamiento hay una evaluación entonces aquí es donde vienen estos datos que conseguimos primeramente tendríamos que haberlos separado en entrenamiento validación y test queremos evaluar en el conjunto de test para ver si nuestro modelo generaliza bien si no generaliza entonces tenemos que volver atrás hasta que lo haga y por eso es que hay como unas flechas que van como para atrás aquí también si el entrenamiento sale mal puede ser que mi modelo esté mal tengo que ir a arreglarlo si mi evaluación en conjunto de test está mala mi modelo no generaliza tal vez mi entrenamiento tiene un problema o tal vez mi modelo tiene un problema tengo que volver para atrás y cuando todo esto está ok y tengo buenos resultados y digamos estoy satisfecho pum se va a la publicación y este esquema es como bien típico este esquema como que es o que lo han llamado modelo céntrico porque finalmente obtengo los datos los limpios los etiquetos y se quedan como ahí y yo como que me encargo finalmente de ir mejorando el modelo mejorando el modelo mejorando el modelo proponiendo nuevos modelos etc y eso es porque bueno si quieres publicar tienes que publicar algo que es nuevo y en general se privilegia mucho más publicar un nuevo modelo un nuevo avance en metodológico que un nuevo set de datos aunque eso igual está como cambiando un poco por eso yo diría que en general en academia es como más modelo céntrico ahora por supuesto usted está ignorando una cosa bien importante porque nosotros en este esquema se publica el paper y el código se va a un GitHub que nadie mantiene y ahí se perdió esa es la realidad hoy no tenía abierto el chat ah no pero no hay preguntas todavía entonces el modelo los códigos de hecho ni siquiera el modelo muchas veces solamente el repositorio con los códigos para entrenar el modelo se sube a GitHub y nadie lo mantiene y tú no lo bajas ni siquiera te dicen qué versión se ocuparon de la lidería irreproducible y eso bueno va por todo el lado más crítico de la crisis de reproducibilidad que tenemos hoy en día que es otro tema otro tema grande ya entonces pensemos en el mundo real ahora ahí sí en el mundo real el modelo cuando está bueno entre comillas no se va a un paper sino que se va a producción o sea queremos ocuparlo hay un sistema que va a estar haciendo estas inferencias en el escenario real en el mundo real y ese sistema necesita el modelo entonces todo lo que está aquí abajo es como un flujo que va como lo puse en la dirección contraria para conectarlo de nuevo a los datos y que es lo que que resume como cuál es la vida del modelo en producción o sea una vez que da luz verde a este tema de la generalización y el modelo está bien y tal vez incluso el modelo es superior a modelos antiguos entonces se da luz verde hay que hacer un empaquetamiento de este modelo hay que integrarlo en la plataforma donde sea que esto esté corriendo hay que hacer un smoke test por supuesto probar hacer test unitario con ejemplo que estén ahí en la plataforma para asegurarnos que no estamos rompiendo nada después hay que ponerlo en producción ya de lleno es decir empezar a servirlo o sea este modelo tiene que estar en alguna parte y tiene que estar conectado al resto del sistema y estar escuchando para hacer inferencias entonces aquí es donde viene el stream de datos o sea puede ser un stream como un torrente de datos que viene como continuo o podrían ser como requests que está escuchando como una especie de servidor HTTP que está escuchando pero no está escuchando para mostrar páginas sino que lo que está haciendo es que está escuchando que alguien le pegue un dato para devolver inferencias y eso luego no se termina ahí tampoco porque esas inferencias que está devolviendo esa información que hay que ir loggeando se puede monitorear y de este monitoreo pueden surgir datos que sean interesantes por ejemplo para volver a meterlos aquí en el dataset por ejemplo datos de una clase que yo tenía menos poblada en mi dataset de entrenamiento si mi dataset era desbalanceado que también es algo muy típico tal vez yo quiero guardar ejemplos de las clases minoritarias e incluso yo podría hacer algo como más sofisticado como por ejemplo hacer algún aprendizaje no supervisado aquí para ver si está apareciendo una clase con la cual yo no conté en primer lugar hay un drift de los conceptos se llama entonces por eso es que hay una flecha verde que del monitoreo vuelve aquí a los datos y aquí es donde entra entonces este mundo del ML Ops entonces en ingeniería de software ciencias de la computación etcétera se han desarrollado metodologías buenas prácticas para llevar proyectos de software y hasta hace poco yo diría que no estaban como muy adoptadas en lo que era un proyecto de data science o de machine learning sino que era más como lo que había mostrado antes como que alguien pegaba sus datos corría un modelo el código del modelo quedaba en algún github y que el resultado tal vez sea un paper o algo así pero para llevar el modelo a producción ya se requiere se requiere algo como un poco más serio digamos entonces lo que voy a hacer ahora es como introducir un poco qué es ML Ops y qué cosas de esto nosotros lo hemos adoptado y qué herramientas hemos utilizado con énfasis en eso como los ejemplos de las herramientas para que vean que en realidad no es para nada difícil cualquiera puede adoptar este tipo de prácticas entonces ¿cuáles son estas buenas prácticas que se están que de Dev Ops que adopta ML Ops o que mueve a machine learning por ejemplo la integración continua la entrega continua y en este caso de machine learning también el entrenamiento continuo el tracking tracking de no solamente del código sino de los datos en este caso de los modelos versionamiento de los modelos los test unitarios todo tipo de testeo y el monitoreo todos esos componentes que estaban que no estaban como en el primer flujo que yo mostré en el flujo como más científico todos estos componentes como bien ingenieriles es lo que lo que agrega ML Ops entonces bueno esto todo es de una las links de estas de estas figuras son de una página que se llama mlops.com creo los links están al final por si alguien tiene duda entonces fijémoslo en este diagrama primero tenemos aquí una base de datos con nuestros features que puede ser nuestros datos procesados ya ahí están nuestros features luego queremos hacerle un análisis a estos features aquí viene todo este procedimiento de hacer experimentos data science experiments donde probamos modelos cambiamos modelos etcétera el resultado el resultado de eso viene a ser como un repositorio de código fuente aquí tenemos el código entonces de nuestro modelo de nuestras rutinas y que por supuesto esto sí o sí esto es código un proyecto de software deberíamos tratarlo con la seriedad de un proyecto de software hacerle test empaquetarlo hacerle integración continua y toda la cosa y luego viene como esta fase como de aquí abajo donde hay ingeniería de datos ingeniería de modelos ya ingeniería de modelos se refiere a como yo tomo un modelo y lo sirvo en una plataforma por ejemplo la plataforma web que yo mencioné que algo así voy a mostrar un poquito más adelante significa que ahora hay otra base de datos que tiene un registro de los modelos o sea que registra perdón que registra los modelos que se han que se han ido puestos en producción puede tener varias versiones funcionando al mismo tiempo o un histórico de modelos que se van como reemplazando con sus metadatas ya una etapa entonces donde antes se ingresa este registro se hace un deploy con sus pruebas etcétera todo lo que sea necesario para estar seguro de que esto está funcionando y luego pasa a lo que sería este servicio de predicción de Machine Learning entonces aquí es donde el modelo recién está ya sirviendo esta cosa como en roja entonces aquí el modelo está escuchando un request o con enchufado algún pipeline algún stream y sirviendo inferencias entonces aquí sigue el monitoreo monitoreo del desempeño de la máquina donde está corriendo esto pero también del modelo en sí eso también es interesante y de hecho muy importante porque es importante saber si mi modelo se está como degradando en el tiempo y en base a eso yo puedo hacer como dice aquí un trigger como gatillar alguna cosa alguna alerta tal vez necesito volver a correr todo este proceso de nuevo necesito tomar algunas por ejemplo algunos datos nuevos y meterlos aquí en mi en mi data en mi base de datos de features o de aquí podría sacar alguna cosa interesante que integrar en mi proceso de análisis de datos como decía tal vez hay una clase que está apareciendo y que yo no consideré en un principio entonces tengo que hacer nuevamente mis experimentos y modificar mi modelo eso era MLOps y aquí como un poco más en 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 más simple quería como destacar esto bueno ahí está la página esa era ml-ops.org que en una aplicación que tiene que ver con Machine Learning tenemos tres componentes que están cambiando y están cambiando como al unísono bueno en realidad no en realidad al unísono no es la palabra precisa sino que los tres están cambiando y los tres o sea los tres tienen sus historias de cambio que deberíamos tenerlas bien claras ya qué versión de código con qué versión de modelo y con qué versión de datos entonces un proyecto de software como clásico tiene como solamente esta componente de aquí a veces también tiene datos pero un modelo de Machine Learning tiene código tiene modelo y tiene datos y si nuevos datos llegan que es la flecha de arriba tengo que reentrenar el modelo si el modelo cambia tengo que cambiar mi código si por ejemplo el modelo yo le quiero cambiar la cabeza clasificadora quiero agregar una clase nueva tal vez tengo que reetiquetar mis datos y si mi código cambia eso también podría provocar que tenga que cambiar cosas en el modelo entonces este esquema muestra como todas las cosas que están cambiando y eso es importante para lo que voy a hablar ahora que son herramientas para versionar datos y modelos porque nadie probablemente nadie va a cuestionar que Git es como la herramienta por excelencia para versionar código y que bueno cualquier proyecto serio de software tiene que estar versionado si no cometemos un error y no tenemos como volver atrás eso significa mucho trabajo entonces mucho mejor estar versionando nuestro código ir probando cada vez que hacemos un cambio todo ese tipo de buenas prácticas de ingeniería de software y de DevOps que estaba mencionando antes y para código que son estos o sea un código siempre es un un archivo de texto con líneas de línea líneas de código que se van ejecutando etcétera etcétera pero un archivo de texto al fin y al cabo entonces Git es excelente para eso pero para datos binarios por ejemplo un modelo un archivo de un modelo es un binario datos imágenes audio etcétera son dos binarios Git no es muy bueno para eso entonces ¿qué podemos hacer para evitar esto que está aquí arriba? tener como una carpeta con la data otra carpeta con la data versión 2 y dentro de esa carpeta distintas versiones de los features y dentro de esas carpetas distintas versiones de los modelos y ahí un poco es como no sé cuando yo escribí mi tesis tenía tesis tesis guión 1 tesis guión 2 tesis guión bajo final y después guión bajo final final y así sucesivamente ahí podría haber usado control de versiones con el látex pero no lo hice ni siquiera sabía lo que era Git en ese tiempo pero bueno entonces para evitar esto que está aquí arriba existe una herramienta que les recomiendo mucho que la revisen que es DBC y que nosotros la estamos usando ampliamente para justamente trackear datos y trackear también modelos entonces DBC nos lleva de lo que está aquí arriba a lo que está aquí abajo entonces por un lado vamos a tener Git encargándose de todo lo que tiene que ver con el código y por otro lado vamos a tener DBC haciendo commits de cambios en mis datos en mis features y en mis modelos entonces así si yo hago un cambio que tal vez no era muy correcto puedo volver para atrás si tengo varias personas trabajando en un mismo proyecto ya agregando distintas features a los modelos puedo tener varias ramas o después juntar las ramas etcétera igual como se hace en Git entonces DBC me permite trackear binarios y ese trackeo de binarios hacía muy grandes rasgos lo que hace es que calcula un hash de cada uno de los archivos binarios y lo que hace es trackear los hash así es más o menos como funciona entonces DBC hace ese tracking de archivos binarios tiene historial de modificaciones al igual como Git tiene historial de commits de su código puedes puchear también tus cambios a un host remoto que puede ser un hosting de Amazon un S3 puede ser un servidor SSH que todos los miembros del equipo funcionan ocupan en común y así entonces tú haces un cambio y lo propagas directamente a todos los demás sin tener que estar diciendo oye baja de nuevo esto que se yo te paso el archivo XX y 1, 2, 3, 4 y cámbialo por el tanto tanto y evitamos por supuesto muchísimos errores posibles y lo otro que es interesante es que es compatible con todos los workflows de Git y eso lo voy a mostrar un poquito más adelante etiquetar etiquetar también es un proceso sumamente sumamente pesado o sea demos gracias cuando tenemos un set que ya está etiquetado porque es una labor bastante dura y para datos tal vez esto si es un poco más enfocado a datos no estructurados ya no es como para datos tabulares pero para datos no estructurados como imágenes video y audio esta herramienta que está aquí que estoy marcando en amarillo que es de hecho la que estoy mostrando acá que se llama Label Studio es excelente entonces Label Studio uno descarga esta herramienta la puede como la puede lanzar en un servidor propio completamente gratis le suben las imágenes o los audios y ya te permite entonces tener por ejemplo a varios usuarios etiquetando distintas imágenes o etiquetando o trabajando sobre la misma imagen ahí tiene tiene harta flexibilidad es bien es bien buena y como se ve es súper simple de usar y después de al final del día tú descargas un ccb con todas las etiquetas tiene varias opciones para convertir el output de estas máscaras y puede hacerlo con imágenes como se ve aquí frame por frame pero también que es por la razón por la cual la estamos ocupando nosotros que permite audio también entonces puedes ver la forma de onda sería genial que muestre el espectrograma pero eso todavía no lo hace pero muestra la forma de onda tú puedes ponerle play y escuchar un pedacito y así vas escuchando y vas etiquetando asimismo hay otras como las que están acá que ahí con la salvedad que esta cebat es para imágenes y video docano que es para texto difgram que también es para imágenes y video y todas estas son gratis después viene todo un mundo de aplicaciones pagadas puse una labelbox que es la que probé alguna vez pero cuando se me acabó el trial y me dijeron aquí está la cuenta yo le dije no gracias no más así que me quedo con Label Studio eso control de experimentos esto también es súper interesante porque digamos que tenemos trackeados nuestros datos tenemos trackeados también los modelos que vamos obteniendo pero en general en la parte como en la parte del entrenamiento del modelo no es como tan lineal cambio los datos y obtengo un modelo sino que hay como varios caminos porque para un set de datos yo hago varios experimentos especialmente si tengo un modelo con hartos hiperparámetros entonces ahí es donde viene como la parte de calibración y eso típicamente también se hacía así como ya me creo una carpetita y esta carpetita le pongo a este creo un cuadernillo y este cuadernillo se llama no sé octubre 22 learning rate 01 que se yo bla 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 con todo guión bajo guión bajo guión bajo con los hiperparámetros que usé y por supuesto eso no es algo que 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 es bueno porque nos lleva a errores y DBC al igual como permite comitear datos también hacer control de versión de datos tiene un mecanismo para hacer control de versión para experimentos entonces en DBC un experimento es como un pipeline es como ir de los datos hacia las clasificaciones y de hecho más que las clasificaciones vamos a ser de métricas que en este caso pueden ser la loss el accuracy etcétera y en este pipeline que está dado por un archivo de texto simplemente después si queda si queda un poco de tiempo podemos puedo mostrar hacer como una pequeña demo de cómo funciona esto pero es básicamente un archivo de texto que dice cuáles son los parámetros después tu código que entrena lee esos parámetros y tú le puedes hacer un cambio y correr el experimento de nuevo y puedes lanzar en los experimentos como están acá entonces DBC EXP ahí ya estoy en la interfaz de experimentos y le digo run cambiando este parámetro simplemente y eso va a ser un entrenamiento y ese entrenamiento después va a aparecer aquí en mi tablita de experimentos entonces cada experimento tiene un código único con su loss su accuracy los parámetros que cambiaron etcétera y después yo puedo por ejemplo buscar cuál es el mejor en términos de accuracy se van todos los demás y le hago un commit al que es mejor y lo pucheo y se lo comparto a todos ya y se pueden trackear métricas como hasta aquí se pueden trackear figuras también curvas de desempeño varias cosas más y bueno hay varias otras plataformas lamentablemente solamente yo solamente he probado esta pero hay muchas más para el caso de las redes neuronales esta la weight and biases hace harto ruido hoy en día y si uno es miembro de una institución académica te lo dan te lo dan no sé si gratis por un tiempo o gratis por siempre eso todavía estoy pendiente de averiguarlo keepsake es libre y es bastante simple hace menos cosas que debe ser pero pero igual es interesante si alguien solamente quiere control de experimentos y no con tracking de datos entonces puedo usar keepsake de los mismos creadores de dbc también hay una librería que se llama cml que se llama continuous machine learning cml y que lo que hace es como automatizar todo lo que es testeo con datos y modelo entonces yo tengo aquí una primera parte donde tengo mi código he trackeado un git mis datos trackeados con dbc hago un push con mi última versión de código de experimentos de datos etc y eso automáticamente lanza a correr el entrenamiento en alguna nube o en una máquina local lo que yo quiera corre el entrenamiento y automáticamente me hace un pull request con una tablita con las métricas y las tablas etc entonces al final yo tengo es como usar git para ordenar todos mis experimentos entonces esto se enlaza un poco con lo que yo estaba mencionando recién con la diferencia de que esto es es como más o menos automático yo hago un pequeño cambio en el en el código hago ese push y todo esto se hace solo hasta llegar aquí al final eso entonces CICD para Machine Learning me estaba faltando esta última parte que ya tengo mi modelo mi modelo más o menos funcionando bien ya estoy satisfecho con su desempeño ya lo testé y todo y ahora quiero servirlo y para el caso de PyTorch que nosotros estamos entrenando redes neuronales con PyTorch para ese caso hay un un sistema que es este que se llama TorchServe lamentablemente no funciona con otras con otras librerías como TensorFlow pero creo que TensorFlow tiene su propia versión de esto no lo he investigado tan a fondo pero TorchServe es básicamente un microservicio está corriendo en un contenedor me ofrece todo esto y yo lo que tengo que hacer es levantar mi contenedor con TorchServe ahí va a estar andando esta máquina después tomo mi modelo y lo serializo escribo un manejador que es básicamente decirle bueno este es el modelo esta es la entrada esta es la salida y estos son los datos que va a recibir todo tipo de transformación que necesiten lo registro en la plataforma que eso se puede hacer digamos por línea de comando o con la interfaz de configuración porque esto tiene una API web para configurar y después de eso cuando ya está servido el modelo y metido en esta base de datos y uno puede configurar esta máquina como en caliente y decirle ya levanta varios trabajadores o no sé un trabajador o más de uno dependiendo de cuál es la carga de la máquina y al mismo tiempo que tiene esta interfaz de manejo tiene también esta interfaz de inferencia entonces tú le dices al resto del equipo por ejemplo en este caso nosotros estamos haciendo la parte de raíz neuronales me refiero nosotros Víctor Vargas Víctor Poblete Rodi Diego y yo y Matilde trabaja en la parte de arquitectura entonces él está viendo toda esta parte donde las personas mandan un audio las empresas hacen una consulta tiene todo un sistema una plataforma que está haciendo eso y nosotros básicamente con esto le damos simplemente una dirección una dirección y le decimos si quieres una inferencia de la red pégale el WAP en esta dirección y te devuelve un JSON con la inferencia y así ya está como todo comunicado sin tener que haber hecho nada muy complejo de nuestro lado por supuesto esto en sí es complejo y lo otro que tiene también que es lo que voy a hablar ahora que esto también produce logs automáticos que se pueden conectar con servicios como Prometheus Prometheus después se puede conectar con este frontend que es Grafana donde yo estoy mostrando ahora estos gráficos son de ahí entonces eso me da información de salud de la máquina qué tan utilizado está el CPU la memoria el disco la red etcétera y además cuántas inferencias estoy haciendo ya sea por segundo por minuto por hora lo que yo quiera y así yo puedo monitorear estas cosas y además puedo crear algunas alertas por ejemplo si el uso de CPU está pegado o el uso de memoria está llegando que se yo al 100% o el número de requests es demasiado demasiado alto entonces eso podría generar una alerta que levanta otro trabajador y así entonces hay dos trabajadores recibiendo inferencias y funciona un poco mejor la máquina o si es una alerta de que se me está acabando la memoria bueno parto a comprarle memoria RAM rapidito lo más rápido que pueda y así más o menos como se ve todo lo que hemos hecho en FUSA en este primer semestre llevamos seis meses pero se siente que un poco a veces se siente como son como si fueran años entonces tenemos tres librerías una librería que se encarga de hacer parceo de datos de adaptar distintos data set a la taxonomía que tenemos en FUSA que es la que mostré al principio calcular los espectrogramas hacer un cache de esos espectrogramas dejarlo guardadito crear los data loaders y todo eso entonces de los datos crudos con esta librería tenemos datos preprocesados con esta segunda librería que combina PyTorch con DBC hacemos toda la parte que es experimentación los modelos trackeados con DBC luego se leen desde esta otra librería que es básicamente el manejador para Torch y lo interesante de DBC también aquí es que con DBC tú puedes trackear un archivo que está trackeado por otro repositorio entonces yo hago cambios aquí se va a hacer automáticamente acá o tengo que estar como traspasando el modelo de un lado a otro y todo esto está andando en un docker en una maquinita en un servidor Linode y entonces pueden hacerle el resto del sistema FUSA puede hacerle consultas y obtener las inferencias bastante sencillo y bueno ya estoy en la última no ni siquiera me tomé la hora no sé qué hora es espero que no tener a todos durmiendo ya el que es esta última lámina entonces de FUSA en el mundo real y cosas que todavía nos faltan o que o más bien es un poco como desafíos de poner estas cosas en producción aquí no estoy hablando como de nada muy nada muy científico sino más como de los desafíos de poner este tipo de sistemas en el mundo real entonces en el mundo real yo tengo que estar haciendo profiling de mi servidor tengo que estar seguro de que mi modelo no se está no se está no está echándose a perder básicamente y que nuestra máquina está andando bien tenemos el desafío también de que muchas veces en un problema científico tenemos nuestros datos como una buena curación de nuestros datos bonitos ahí nuestro dataset en cambio en general aquí lo que vamos a tener son nos van a llegar audios de celulares audios de estaciones van a ser súper distintas las calidades eso es también un desafío que tenemos que tomar después está el tema de que nos gustaría que el modelo no solamente te diga esto es un tanto sino que te diga que tan confiado está entonces estimar la incerteza para tener una buena calibración del modelo y la última y esta parte que yo ya he mencionado harto que es como hacer el monitoreo como que salga algo de ese monitoreo o sea tratar de detectar cuando hay un data drift o un concept drift y inmediatamente activar como un esquema de entrenamiento continuo y por último está este último punto que es como tal vez de lo más reciente porque esto lo hemos venido pensando desde hace tiempo pero después de una conversación con la última reunión de como más extensa de FUSA con un colega de Francia hizo una presentación y él habló de este punto que claro allá mundo desarrollado están preocupados de cosas que aquí a veces no nos importan porque bueno porque no estamos porque no las pensamos tal vez pero allá por ejemplo es súper importante que estos tipos de sistemas nunca pueda escuchar a alguien hablando una conversación me refiero entonces privacidad más que de los datos sino que privacidad de las personas en los datos si esto imaginamos que hay un micrófono en Valdivia escuchando en varias partes varios micrófonos escuchando lo que está pasando en Valdivia obviamente uno es como para ponerse nerviosos como para decir mejor no digo nada porque me están escuchando escuchando las conversaciones del Palace exacto se pueden encontrar ahí unos secretos importantes entonces por supuesto un sistema así debería respetar la privacidad ¿y cómo se hace eso? hay varias alternativas de hecho una alternativa que fue bien interesante que fue la que presentó este colega es que la estación no manda no manda el audio sino que manda una representación del audio que está tan comprimida que el habla lo que se está diciendo no se entiende es ininteligible no se puede reconstruir pero eso es suficiente para clasificar si ahí había un humano un pájaro o un auto no sé si será suficiente para poder hacer esta taxonomía más ambiciosa que teníamos nosotros pero es una idea bueno y con eso quedo las referencias yo puedo compartir inmediatamente el link de esta presentación esta página es súper buena aquí está un video del Andrew NG que excelente educador de Machine Learning que habla de estas diferencias entre lo que es un modelo céntrico versus data céntrico y bueno la página de DBC con todas sus herramientas y otra presentación bien buena sobre MLOps para gente que no sabía DevOps como yo eso voy a aprovechar de compartir el link súper muchas gracias Pablo súper interesante la presentación como siempre para las preguntas pueden escribir su pregunta en el chat o simplemente pedir la palabra en el chat y les doy la palabra ahí se fue el link gracias perfecto Cristóbal tiene una pregunta ya Cristóbal sí hola Pablo gracias por la presentación estaba súper buena bueno bueno Pablo una pregunta con lo último que dijiste y en realidad me surgió por lo que por lo que puso Daniel Deep ¿tienes ideas en el fondo alternativas a lo que hicieron los franceses en caso de que esa degradación les perjudique en fondo en sus clases? o sea hay una alternativa que no sé si ya la podemos hacer porque es como un poco tarde pero sería hacer un poco de edge computing por ejemplo que la estación de monitoreo tenga un pequeño compu un raspberry que solamente clasifique si ese audio es una conversación si es una conversación entonces no se envía para ningún lado y si en caso contrario ahí se envía y se hace el procesamiento en el modelo más más pesado esa sería una solución pero es una solución que me van a cortar el pescuezo porque significa cambiar hartas cosas y gastar un poco de plata también claro y y tendría sentido encriptar o es como que igual no se cumple con el con el compromiso o sea encriptar solucionaría el tema de que nadie entre medio podría escuchar la conversación claro pero la podríamos escuchar nosotros igual si tendríamos que desencriptarla a menos de que creo que esto lo habíamos hablado alguna vez que hay algunos modelos que por ejemplo ya una imagen es un mapa de bits cada píxel es un color y típicamente los modelos se entrenan ahí pero también he visto por ejemplo que modelos se entrenan sobre el binario que es lo que escupe la codificación JP que ya no tiene como como noción de los colores ni de las ubicaciones ni nada de eso y el modelo igual puede reconocer que ahí hay que se yo un gato una persona etcétera entonces claro el tema de la representación que usó el colega él usó un espectrograma que es bien que es bien comprimido pero tal vez no es tan necesario comprimir tal vez basta una representación que haga que o sea bueno el tema de que comprimir es lo que lo hace que después tú no puedas retornar no lo puedes antitransformar eso es lo que hace la compresión con pérdida entonces como tal vez como hacer que pierdas solamente lo del audio tal vez la que hizo él fuera demasiado como grosera porque perdía mucho más que audio perdía muchas cosas tal vez una compresión como más específica claro bueno eso es muchas gracias yo sabía que yo sabía que había modelos que movían a una dimensionalidad mayor o sea en vez de hacer una compresión o a veces hacer una reducción en realidad te movían a otro a otro espacio dimensional pero la misma información no hay pérdida de información pero después pero si lo tratas de reproducir no suena audio pero digamos que el efecto de la máquina va a reconocer los patrones igual daría daría lo mismo que no es necesario que se pueda reproducir como un guapo probablemente es como que uno pesca una imagen y le llega inversión de colores por ejemplo entonces la información está ahí igual pero ya no ve tu ojo ya no lo capta y me imagino que con un sonido se puede hacer algo similar si tengo alguna ley ¿los etiquetados dónde los dejas? ¿a qué te refieres con eso? si hay que etiquetar si no es todo automático sino que hay que hacer el proceso etiquetado si no tienes el sonido si lo comprimes tanto que después un humano no entiende lo que hay ahí no lo va a poder etiquetar eso estás diciendo sí claro es un problema eso sería lo mismo que por ejemplo se haga porque se puede hacer tal vez no una encriptación pero una ofuscación de meterle ruido o algo así tal que la máquina una persona no lo puede reconocer pero una máquina sí y ahí bueno el problema es el mismo que después si era interesante para agregarlo en el set de entrenamiento ya nadie entiende lo que hay ahí no lo puede etiquetar perfecto Víctor tiene una pregunta en el chat gracias Matisse gracias Pablo por la presentación súper bueno me entretengo mucho escuchando tanto conocimiento con respecto a esto a esto que tiene que ver con la salud de la máquina Pablo quisiera hacerte una pregunta que que es un poco pensando en el futuro de lo que va a ser Fusa este va a ser un hijo que va a nacer y que va a ir a vivir y va a crecer y va a estar en alguna parte ubicado no me lo imagino acá en la universidad no lo quiero pensar como que es un hijo no pero estoy tratando de hacer una especie de metáfora que es algo que no va a quedar acá que no va a estar Pablo todo el día metido en esto o este grupo metido en esto sino que esto va a ir a otra parte a otro dominio en ese caso en ese caso en esa hipotética situación Pablo al poner este sistema en el mundo real eso es lo que trato de pensar ¿cómo hace que ese objeto ese hijo llamémoslo así siga funcionando? ¿quién lo sostiene? ¿quiénes son las personas que tienen que estar entrenadas? porque claro la máquina es una cosa puede la gente saber de máquina y comprar una máquina pero el sostener esto como tú lo has descrito con tanta claridad en términos de agregarle nuevos features o agregarle nuevas clases o escalar a esto bueno etcétera ¿cómo se ve esa solución Pablo? en tu perspectiva no creo que sea una respuesta sí o no sino que en tu perspectiva ¿cómo se ve? lo pregunto por mi falta de conocimiento de este tema en el sentido un modelo puesto en el mundo real es muy distinto a lo que hacemos nosotros acá que hacemos miles de experimentos sacamos un paper como tú dices y decimos hizo mejor que el baseline se comportó mejor que el baseline claro eso Pablo en ese escenario de hecho lo típico es que lo que uno debería tratar de evitar es que se hace se publica el paper y el modelo como que se pierde porque se sube a un repo que nadie mantiene porque bueno que obviamente no nos da para estar manteniendo todos los códigos que hacemos porque tenemos que hacer clases y otras cosas más y la idea justamente de esto del MLOps es primero como eliminar el roce en muchas de las partes del sistema para que sea menos propenso a errores y lo segundo es como automatizar hartas cosas por ejemplo tú no aceptas un modelo nuevo que se hace deploy si es que no cumple un cierto test y tú lo dejas como configurado por ejemplo un test puede ser en este caso un test con un subconjunto de los datos o algo así y de hecho ese mismo test es el que después tú puedes ir usando para ir monitoreando cómo evoluciona el modelo en el tiempo a medida que va haciendo diferencias y eso mismo después por ejemplo tú puedes tener como el F1 score y ver qué tal qué tanto va cambiando el F1 score dependiendo de cómo va cambiando las versiones de tu modelo y ahí te aseguras de que no se degrade pero con el dataset que tú tienes después hay cosas más complicadas que es lo que estaba mencionando ya cerca del no me acuerdo si es cerca del final o cuando mostré el diagrama pero es que por ejemplo puede haber el caso de que haya una clase que tú no pusiste en tu dataset de entrenamiento y empieza a aparecer en el mundo real o nosotros nos hemos hemos dicho esto nos hemos reído varias veces que que no sé pues no le pusimos bandurres por ejemplo que lo ponemos ahí en un techo de la U y pasan las bandurres gritando gritando y el modelo no sabe qué y le dice es un auto es una persona qué sé yo entonces en ese caso es súper importante que el modelo pueda no solamente decir qué cosa es sino que tenga alguna noción de qué tanta incertidumbre hay en sus decisiones y para eso un modelo como digamos determinístico como en la red neuronal muchas veces no lo resuelve no lo resuelve porque de hecho incluso estos modelos grandes muy profundos tienden a como ponerse medio medio sobre confiado y a dar predicciones del 99% y del 0% pero eso tú lo puedes solucionar si le das un tratamiento probabilístico al modelo por ejemplo ponerle un prior a la red neuronal hace que sus decisiones no se vayan para cualquier lado si tú le pones un prior y lo entrenas de una forma probabilística fallecida podrías obtener un posterior ver si ese posterior es muy ancho significa entonces que esta predicción que me está dando tal vez no es muy confiable entonces mejor no tomo una decisión no no baneo las discotecas de Valdivia por ejemplo por decir algo ahora por supuesto yo no me imagino un escenario donde esto esté 100% automático y 100% abandonado o sea tiene que haber alguien si alguien quiere mejorar ese modelo si la intención es mejorar ese modelo tiene que haber alguien ahí y ahí tal vez hay otro desafío que es que si tú bueno dejas de trabajar en eso cómo le transfieres eso como a otra persona para que pueda tomar ese proyecto y trabajar y ahí viene otra parte que en Machine Learning hacemos muy poco que es documentar 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 nuestro entrenamiento documentar nuestro cómo es el modelo etcétera y bueno todo proyecto de software serio no solamente hace control de cambio sino que también hace documentación entonces eso también es bien importante muchas gracias Pablo Javier tiene preguntas ¿aló? ¿me escuchó? sí ya bueno buena presentación profe Pablo gracias pero me da una duda con respecto a que todo esto de servir estos modelos me suena muy centralizado y por ejemplo procesos como entrenamiento de una red ya sabemos que pueden tomar si es que son modelos más o menos pesados y todo eso pueden tomar mucho tiempo entonces ¿qué perspectiva o si usted sabe de lo que ha visto alguna forma de tratar esto quizás con descentralización de lo que son estas tareas o algo así? no buena pregunta como tú dices claro la parte más pesada de esto es el entrenamiento y en realidad lo que es servir el modelo que es solamente hacer las inferencias eso no es tan pesado como el entrenamiento en sí entonces ahí tal vez la parte que más necesita escalar es la parte del entrenamiento y ahí bueno hay mucho que se ha hecho para realizar experimentos con redes neuronales o sea ya pasamos de usar una CPU a usar GPUs a usar varias GPUs y a usar cómputo distribuido entre varias GPUs y por ejemplo un entrenamiento distribuido en GPU se puede hacer clonando el modelo en harta GPU y pasándole un minibach a cada GPU y así y así se puede como distribuir por ejemplo distribuir a nivel de GPUs o también se podría llevar a nivel como de de varios computadores con distintas GPUs eso es por el lado como del entrenamiento en sí que es como la parte más pesada pero tú estás preguntando también por el tema de servir el modelo no 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 es que esa parte como mencioné es como bien light o sea como que podría hacerlo perfectamente en un server pero si por parte de entrenamiento me suena como que una carga que podría ser como bien pesada claro o sea en este caso igual de todas maneras comentar que para el caso del TorchServe que es el servidor que estamos usando para hacer las inferencias tú puedes configurar como decía en caliente la cantidad de trabajadores cada trabajador toma una instancia del modelo y llegan las inferencias y ahí como que se pelean ya yo me agarro esta tú esta y así y te devuelven todas las cuestiones en orden y tú como que te despreocupas un poco lo único que tienes que decir es cuántos trabajadores quieres pero eso es por supuesto a nivel de un server no hemos investigado cómo extender eso a más de un server gracias profe no sé si hay otros comentarios o preguntas en el chat si no yo tengo una una preguntita respecto a DVC hablaste de la importancia de versionar los datos tengo tengo la impresión que DVC se orienta sobre todo a versionar los dataset que sirven para el entrenamiento pero también en estos sistemas de desplegar modelos en producción como lo mencionaste hay también los datos los nuevos datos que van a ser etiquetados por los modelos y también eventualmente los datos que van a pasar por un proceso de revisión para evaluar la calidad de los modelos por ejemplo lo veo un poco complejo y me pregunto primero si DVC está diseñado para estas cosas o si DVC es principalmente para los datasets de entrenamiento en realidad es para cualquier archivo binario entonces puede ser un dataset de entrenamiento pero después tú por ejemplo le agregas un montón de archivos a ese dataset de entrenamiento y los comiteas o le borras alguno o le modificas alguno y los comiteas y tienes distintas versiones de tu dataset puedes tener como una una carpeta como de los datos los nuevos y ahí va comiteando los nuevos que llegan después otra persona los revisa algunos los borran algunos los no sé los pasa al otro dataset así que sí no habría problema en no ocuparlo en ese escenario ok y dijiste algo importante que DBC trabaja con datos como al formato binario sí porque eso me hace pensar entonces que uno puede tener un sistema de bases de datos aparte y como manejar sus datos más fácilmente hacer consultas a la base de datos pero eventualmente en algún momento hacer un respaldo de una porción de este de esta base de datos o hacer un respaldo no sé mensual y guardarlo en DBC sí bueno DBC al igual que que Git soporta esto como los tags y los snapshots ah perfecto ya entonces puedes hacer como un snapshot de todo tu dataset en un cierto punto como por ejemplo no sé pues este es el dataset versión 1 que es el que el que está en producción ahora que se yo pa snapshot y se va y se va para algún lado excelente super creo que tengo otras preguntas pero necesito procesarlas un poco lo otro que yo había mencionado es que puedo mostrar un poco cómo se ocupa el DBC para los experimentos cómo se integra como en un en un en un proyecto no sé si no sé cómo estamos en el tiempo si hay tiempo para ver eso para mi punto de vista es interesante pero así que así que tal vez si haya algunas personas que prefieren desconectarse no hay problema por supuesto pero pero es muy breve en todo caso muy breve entonces aquí estoy mostrando estoy compartiendo mi pantalla este es el el editor VS Code entonces aquí estoy mostrando este es un repositorio que tiene nuestros experimentos es el que yo mencioné uno de los repositorios que estamos usando en el en el grupo FUSA de redes neuronales y un así es como se ve un pipeline voy a agrandar un poquito esto y ahí así es como se ve un pipeline de DBC entonces yo había mencionado que DBC sirve para hacer experimentos y para hacer comparación entre experimentos entonces un experimento es como un pipeline que puede tener stages entonces aquí tenemos un experimento muy sencillo que tiene una sola etapa que es entrenar y entrenar es correr un script de Python ahí está un poco algunos argumentos para decirle si queremos que sea en GPU o en CPU y como quiero que se llame el modelo serializado que devuelve le indico algunas dependencias significa que si yo modifico estos archivos DBC sabe entonces que si yo modifico estos archivos entonces este pipeline está desactualizado y hay que correrse de nuevo y además le especifico parámetros entonces estos parámetros son los que si yo cambio entonces va a ser una nueva versión de mi un nuevo experimento entonces cada experimento que tiene como su identificador único se va a generar uno nuevo si es que yo cambio algunos de estos por ejemplo que datos se tuve que ocupar la semilla la toria estos por supuesto los escribimos nosotros así que uno puede poner aquí todos los que uno quiera y estos parámetros además vienen hay dos como archivos de configuración de texto este es el el principal del pipeline y aquí hay otro que es un archivo llámenlo más muy similar a un json con con llaves y valores que tiene esos mismos parámetros entonces tengo parámetros para los features en este caso la frecuencia de muestreo si quiero sobre escribirlos o no cuántos canales tiene mi audio cómo combino los canales cómo calculo la transformada mel y el entrenamiento que es el de la red neuronal cuál es la semilla aleatoria cuántos datos ocupo para entrenar el porcentaje el learning rate el dataset etcétera y aquí esto no debería ser así eso fue un copy paste equivocado entonces así yo tengo tengo este yaml con los parámetros este el dbc sabe entonces los parámetros que tiene que seguir y mi mi archivo main mi main que es el que estaba haciendo el entrenamiento simplemente lee esos parámetros directamente y se los pasa a la red neuronal entonces es como bien directo entonces en vez de tenerlos como hardcodeados en el código los parámetros los tengo aquí en este parámetros.yaml que además está siendo trackeado por mi experimento entonces ahí puedo lanzar distintas versiones del experimento y comparar mis experimentos eso eso como simplemente para mostrar cómo cambia un típico código que entrena algo un modelo que cambia muy poco finalmente si es que quiero usar dbc experiments y dbc entonces está orientando experimentos todo es un experimento en dbc algo así o sea es que dbc es como varias cosas a la vez porque por un lado tiene esto de comitear datos y modelos y que eso es como así como haces git add git commit aquí hay un dbc add dbc commit dbc push dbc pull y esa es como la vida de los datos y los modelos y después tiene toda otra interfaz que es la de experimentos donde ahí trackeas tus experimentos y ahí ese es el pipeline que yo mostré recién ese es un experimento de dbc que por supuesto el tool funciona o sea reconoce directamente si tienes un dataset y si ese dataset está comiteado y si está en su última versión etcétera ok dejo unos segundos por si acaso hay otras últimas preguntas tal vez y si y si no hay más entonces agradecer a Pablo nuevamente por la presentación agradecer al público por la participación y vamos a terminar entonces este este seminario no sé si Pablo quieres añadir una última palabra para cerrar o sea bueno agradecer a todos los que vinieron a escuchar que se interesan en esto agradecer también a a a los víctores a Roddy y a Diego porque ellos son parte de este equipo y estas son cosas que hemos ido aprendiendo juntos como les digo yo no soy ningún experto en esta área todo esto lo hemos aprendido este semestre no voy a decir sudor y lágrimas para que no sonar como muy dramático pero la verdad ha sido entretenido muy entretenido como este y todo gracias finalmente en este contexto de un proyecto que claro es científico pero que también nos dicen como ya necesitamos el modelo hay que usarlo hay alguien que quiere usar el modelo que hice y necesita todo esto por supuesto entonces súper interesante ese mundo también sí súper muchas gracias y que que estén muy bien entonces nos vemos no olviden el workshop el viernes y nos vemos en la próxima sí saludos a la Gaby sí mucho éxito chao a todos chao gracias Matías gracias Pablo gracias chao que estén bien mucha atención chao